¿Por qué tanta injusticia? Y hoy cunde la desolación ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor Son siglos de trabajo, trabajo Generación tras generación ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy No solo me han quitado tierra, casa o metal No solo es el dinero, no solo es lo material Lo que me faltan son las ganas de seguir viviendo Me han arrancado de mi tierra y como flor me estoy muriendo Marchitando de pena moral, de soledad ¿En dónde está mi pueblo? ¿Mi gente? ¿Dónde está la gente enrada? Capaz, humilde, trabajadora Hemos sido desplazados como pájaros sin cola Han herido, maltratado nuestra dignidad y orgullo Fuera de tu nido, sin derecho a reclamar lo tuyo A reclamar lo tuyo ¿En dónde están? ¿En dónde están? La noche de tranquilidad Solo el ruido de el campo Si tanto estruendo ni maldad ¿En dónde están? La mañana de paz y completa armonía ¿En dónde están? ¿En dónde están? Aquellas tardes de alegría ¿En dónde está? La frescura del aire ¿Qué huele a sangre? ¿En dónde está la gente? En la ciudad aguantando hambre Obligada a salir de su casa, de su propia tierra Enfrentarse a un otro que solo es maldad y miseria En la ciudad, la envidia, la codicia, la crueldad ¿En dónde está lo que nos han quitado? ¿En dónde está? ¿En dónde está mi people? Mi tierra querida ¿En dónde está la paz? El derecho a la vida La justicia El respeto a la gente Trabajadora que alimenta a este país Día a día, hora trabajadora Este es trabajo, el cultivo, la pesca, la cría La siembra de árboles La ganadería ¿Por qué tanta injusticia? Y ocunde la desolación ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor Son siglos de trabajo Generación tras generación ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy Me hace falta hoy Carajo, carajo Que siembra la instrucción Que rabia, que impotencia Que desilusión Puedes tener mucho dinero Y si no hay nada que comer Respóndeme, dime, contesta ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer papel? Arma, tierra o concreto Dicen que somos los brutos Y en verdad que no lo acepto Y en verdad que no lo acepto Puedes vivir sin alimento Pienso que morirías Como nomás sabes matar Creo que te suicidarías ¿En dónde están mis vecinos? Los amigos míos Unos muertos heridos Y otros desaparecidos ¿En dónde está mi familia? La que me impulsa a progresar ¿En dónde está lo que me han quitado? ¿En dónde está? Que solo veo dolor Muerte y sufrimiento Las palabras mágicas Si quieres ver desplazamiento Te creen fuerte, muy macho Matando gente inocente Oh, oh, qué heroísmo Oh, oh, qué valiente Me merecen una medalla Por infundir el terror Matando gente indefensa Pero qué decepción Quiero la tranquilidad Que yo tenía Que mi tierra Devuélvanla ahora Y le devuelvo su miseria El sufrimiento El dolor La pobreza que han causado No quiero más violencia Ni más guerras a mi lado No más, no más Basta ya Serán Dili Marao Que hacen daño a la people Sin demora ni conciencia Es un joven Es un vicio Destrucción Aniquilación De familias enteras ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que piensas hacer yo? Causando dolor Paren stop Alto, paren stop El campo ya está solo Nadie quiere trabajar Paren stop Alto, paren stop El campo ya está solo Nadie quiere trabajar ¿Por qué tanta injusticia? Y ocunde la desolación ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor Son signos de trabajo Generación tras generación ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy Me hace falta hoy No, 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 no